Cómo pagar tu tarjeta de crédito Bradescar Internacional o desde Banco P. Da clic en el botón Pagar. Selecciona al A, opción tarjeta de crédito. Digita 16 números de tu tarjeta Bradescar Internacional. Si te pide seleccionar un banco y hazlo. Si te aparece uno por default, pierde cuidad el banco que hayas seleccionado. Se va a encargar de destinar el pago a Bradescar ahora y coloca el nombre completo del titular de la tarjeta. Si así lo deseas, asigna un alias ahora y teclea el importe a pagar de tu tarjeta de crédito Bradescar Internacional. El concepto es opcional. Se recomienda colocar uno para futuras referencias. Una vez terminado, da clic en el botón Continuar. Por último, valid la información capturada. Bien, caso de estar seguro, terminemos dando clic. En el botón Pagar, listo, hemos pagado su buen éxito. Nuestra tarjeta de crédito Bradescar Internacional. Bancopel. Recuerda hacer el pago 72 horas hábiles antes de tu fecha de pago.